¿Quieres conocer a Aníbal? Desde ahora y hasta el estreno en abril de la nueva temporada, AXN te ofrece la posibilidad de ver la primera temporada de Aníbal al completo. No conozco ese tipo de psicópata, no he leído nada sobre él. Además, si entras en nuestra página web, podrás participar junto a más espectadores de una experiencia social única y novedosa, Descuartizando a Aníbal. Una guía completa para conocer y compartir todos los secretos de la serie, episodio a episodio. No le encuentro tan interesante, ya no ha dejado. Agárrate bien a tu asiento y prepárate. En abril, en AXN, Aníbal regresa a tu mesa para el segundo plato.